Creo que como ciudadanos costados tenemos la oportunidad de escuchar las propuestas en viva voz de los candidatos y es un excelente ejercicio para poder ejercer tu voto el próximo primero de julio. O sea, un formato muy relajado, muy ameno y muy directo. Creo que es un espacio donde puedes conocer un poco más acerca de los candidatos, ya puede ser de una manera más como clara las ideas que traen acerca de su plan de acción. Buscamos que la ciudadanía participe democráticamente y evidentemente estos foros sirven para muchísimo. Excelente, para mí creo que es uno de los mejores que he visto y felicito a Tijuana Innovadora por este gran evento y que lo siga haciendo. El contenido completo de este ejercicio ciudadano lo puedes encontrar en www.tijuanainnovadora.com Gracias. Gracias. Gracias.